El plástico está enterrando mi hogar y mi futuro. Soy Yauri, nací y crecí en Costa Rica. La naturaleza aquí es realmente hermosa. Pero muchas personas en nuestra comunidad desconocen lo que afecta al océano. Amenazas como la sobrepesca y la contaminación. Este año me uní al programa Junior Blue Water Club de Inoceana y me abrió los ojos. He hecho muchos amigos y hemos aprendido bastante sobre todas las cosas geniales que hay bajo el agua. Lo que más me gusta del programa son las limpiezas de playas para mantenerlas libres de plástico. Espero que más niños aprendan sobre el océano. Porque sin un océano saludable no podemos sobrevivir. Entonces, tal vez la gente recordará que todos estamos conectados. Y que no podemos darle la espalda a la naturaleza, a nuestro futuro, a nosotros mismos. We only protect what we know. That's why education is so important. We are all responsible and we must take action. Donate now and give the children in Costa Rica the opportunity to become the next generation of ocean leaders.